Se te hizo fácil marcharte en silencio Sin pensar siquiera en mis sentimientos Como una paloma perdida en el cielo Tú así me dejaste en un mundo incierto Y no te atreviste a mirarme de frente Sin explicaciones cambiaste mi suerte Yo no te condeno ni guardo rencores Yo no te disculpo ni critico errores Por mi parte nunca sentirás reproches Solo pido a Dios que algún día te perdone Pero como duele hay amor como duele A pesar del tiempo no puedo olvidarte Tú eres el delirio de todas mis noches Y en mis oraciones imploro tu nombre Se te hizo fácil marcharte en silencio Sin pensar siquiera en mis sentimientos Como una paloma perdida en el cielo Tú así me dejaste en un mundo incierto Y no te atreviste a mirarme de frente Sin explicaciones cambiaste mi suerte Pero como duele hay amor como duele Tú me acostumbraste al sabor de tus besos Ya no me castigues con tantos desprecios Por favor regresa que sin ti me muero Pero como duele hay amor como duele A pesar del tiempo no puedo olvidarte Tú eres el delirio de todas mis noches Y en mis oraciones imploro tu nombre